Ok, hola Jack, ¿cómo estás? Oye, te cuento, el Rocco, ahora estás a cargo, Rocco tuvo un accidente en el que, gracias, gracias, en verdad estaba pensando que te importaba poco cómo me sentía y estaba a punto de llorar, Rocco tuvo un accidente y murió, y bueno, ahora tú eres el encargado de seguridad del santuario, espero que no sea demasiada presión, teniendo en cuenta que es tu primer día, pero me lo comí, me lo comí, me lo comí, Jack, me lo comí. Tengo que hacer el tour y luego me encargo de darle el funeral digno a Rocco, porque se lo merece, porque él protegió el santuario un chingo, lo protegió muy bien, y yo nunca le dije gracias. ¿Por qué le acusaba a pezoneras? ¿Por qué? ¿Es stripper o algo?